Hoy vamos a ver lo mejor delantero de FIFA 23, actualmente es por rango de precios, empezamos Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy donde podéis comprar monedas de FIFA 23 Y también venderlas para sacar un dinerillo extra Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot donde te registras y puedes abrir sobres virtuales Entre ellos uno con icono asegurado Con el código ABU tienes un 20% extra, échale un ojo también Y para terminar te voy a dejar en la descripción camisetafootball.cn con todas las camisetas nuevas del mundial Son súper baratas Y además con el código ABU como siempre tenéis un descuentazo, que te ahorras un pico al final Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo así que échale un ojo en la descripción ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos un día más al canal en el que, bueno, vamos a analizar como hemos dicho en el inicio Los mejores delanteros en cada rango de precios Digamos que me gusta cada mes hacer este vídeo Analizando los que son para mí los mejores atacantes del juego Para que vosotros, bueno, podáis saber cuál es mi opinión Esto viene bien porque tocamos todas las ligas, prácticamente todos los bolsillos Y si tenéis cualquier duda pues la solucionáis con un vídeo Esta semana no tendremos la ganga de mercado porque ahora mismo no tengo 11 jugadores para hacer un vídeo Pero estabas atentos porque sí que saldrá en cuanto tenga 11 jugadores que me gusten entre 100 y 200.000 monedas Así que si no te quieres perder ningún vídeo como este, pégate un like y suscríbete Sobre todo suscríbete y ayudan muchísimo Como en anteriores vídeos vamos a hacerlo en Footbeam porque podemos ver todos los jugadores de una vez Y si quiero abrir alguno por lo que sea, podemos verlo sin ningún tipo de problema Empezamos con los delanteros por menos de 50.000 monedas Lógicamente aquí hay más jugadores por menos de 50.000 monedas Que pueden servir para completar una plantilla o para atacar bien con cualquier equipo Pero yo voy a destacar dentro de cada rango los que más me gustan a mí Si alguno no está, no quiere decir que no sea bueno Sino que no lo he puesto por lo que sea Me lo podéis dejar en los comentarios y yo os comento que me parece el jugador en concreto respondiendo ahí abajo Empezamos como digo con los de menos de 50.000 monedas Tenemos ya Correaif que sigue estando bastante chetado Es una carta que me gusta porque se mueve muy muy bien Y además tiene un tiro bastante interesante Luego tenemos la carta de Zaha Al que hay que colocar de segundo delantero en la plantilla Pues si vais con una 4-4-2 le ponéis una 4-4-1-1 Y luego en el minuto 1 lo cambia a 4-4-2 Me gusta porque tiene 5 de skill, es bastante fuerte Y bueno, con motor le mejora también el regate Que es lo que le bajan un poquito en esta carta romperregla Para subirle el físico Y es una carta muy utilizable Sobre todo también por esas 5 de skills Porque es rápido, etc Luego tenéis la carta de Payet Que a muchos diréis Pero si ese vale más de 70.000 monedas No debería estar en este rango de precio Sino en el siguiente Pero con la cantidad de SBC Con la cantidad de mejoras que hay ahora mismo en FIFA Lo podéis sacar por menos de 50.000 si lo hacéis 100% Y os lo recomiendo porque con Cazador va bastante, bastante bien Es un tío fuerte, 91 de fuerza Que tira muy bien con las más piernas Que no es para nada lento, que se mueve bien Y que es una carta muy interesante para equipos baratos De hecho yo la estoy usando y mi equipo no lo es Luego tenemos la carta de Muriel Que sigue funcionando muy, muy bien Prácticamente era una carta que yo sabía que iba a durar hasta después de Enero Porque tenía muy buen tiro, muy buen ritmo Una carta que se mueve muy, muy bien Que luego Ingame es más fuerte de lo que dicen las stats Y que a mi me gusta mucho para Serie A Y luego tenemos la carta de Buffal Una carta que tiene 5 de pierna mala Si mal no recuerdo Y que subió bastante Bueno pues conforme Marruecos Avanzó de ronda Y lo hizo pues ser una opción muy interesante Lo tenéis que colocar de delantero también Vale, no hay que, aunque ponga segundo delantero Tiene la posición delantero centro Y como podéis ver tiene esas 5 estrellas de pierna mala Pero en definitiva una carta que se mueve muy, muy bien Y que también me gusta bastante Pasamos ahora al rango de precios de delanteros Entre 50.000 y 100.000 monedas Y aquí destaco estos que veis en pantalla Hay más por supuesto Pero estos son mis favoritos Tenemos a Robby King como héroe barato Es el que más me gusta Están también Brolin, Forlan, Baby Hay un montón de héroes que siguen funcionando bien También está por ahí Como se llama, bueno Molares también lo tenemos en este rango de precios Pero a mi el que más me gusta es Robby King Porque me parece que es el que mejor se mueve El que mejor tira Y el que más rápido es Digamos Con la combinación de todo Porque además tiene 4 y 4 Brolin tiene 3 de pierna mala Bueno Ahí en Molares también tiene 3 de skill En fin Que ahí A todos les falta algo Y sin embargo Este A una Pues las 4 y 4 El ritmo La movilidad El tiro Y me gusta mucho Luego tenemos la carta de Cody Gaspo Que la recomendé por 30.000 monedas En chetado y barato O en 10 jugadores meta barato Y ya la tenemos Por más de 50.000 Y con motor A mi esta carta me gusta muchísimo Es fuerte Es rápida Le pega muy bien con ambas piernas Y es una bestia Lo único malo No tiene buen remate de cabeza Pero bueno Una cosa que la podemos soportar Porque el precio Con la calidad que tiene Es muy muy top De hecho ha salido un SBC ahora De un Gulli De la misma liga que Gaspo De la Eredicier Que puede darle la química Que necesitabais Para meterle una plantilla Mañana hay un vídeo de eso Así que ya lo sabéis Y muy interesante Este Gaspo Luego tenemos la carta de Ronaldo Siempre sigue siendo Muy usable este Ronaldo Es verdad que le falta ritmo este año Le dais motor O le dais cazador Y Ronaldo Me gusta destacarlo Porque aunque le falte ritmo O sea más top o menos Siempre es una máquina De hacer goles Y eso se agradece muchísimo Y más en presupuestos bajitos Y luego tenemos la carta de Neymar Que no lo podemos colocar De delantero Ni de segundo delantero Ni de nada Habría que cambiarlo De la banda A la delantera Pero se puede hacer muy fácil Porque tenéis a Moses Simon Que es delantero centro Una carta que tiene especial Lo ponéis de delantero a Simon Y luego en el minuto uno Ponéis a Simon en la banda Y a Neymar de delantero centro Pasamos al rango de precios Entre 100 y 200.000 monedas Y yo aquí destaco A los siguientes jugadores A Bedi Pelé Una carta que me gusta mucho ¿Vale? Una carta que me parece Muy interesante Que es rápida Que tiene buen tiro Y que se mueve muy bien Luego tenemos la carta Y de Sabio Maner Rondando las 200.000 monedas 170 si mal no recuerdo También muy rápida Con muy buen tiro Porque aunque tenga 85 de tiro La finalización la tenía Muy cercana a los 90 Si no me equivoco Y lo digo de memoria Hablo de memoria Pero sé que tenía buena finalización Ahí está 88 Y es una carta que sigue funcionando Muy muy bien Está en su versión IF Va de locos Luego tenemos la carta De Lautaro Martínez Muy fuerte Se mueve bien Muy buen tiro con cazador Es una carta también Súper súper utilizable Y la carta de Gabriel Jesús Que estamos en la misma Puede jugar en banda también Si mal no recuerdo Y es una carta Que se mueve de locos Se mueve de auténticos locos Como podéis ver Puede jugar en banda derecha Si de extremo derecho Y aunque tiene 3 de pierna mala Su movilidad hace que me guste muchísimo Siguiente rango Entre 200 y medio millón de monedas 200.000 y medio millón Tenemos los siguientes jugadores Aquí tenemos jugadores muy interesantes Y ya que estamos empezando A meter pasta en el delantero Quiero que sea muy muy top A Boles lo meto Por el rendimiento que tiene Y porque está ajustando 200.000 monedas Pero la verdad Que es el único Que no tiene 5 En algún atributo Tiene 3 y 4 Pero es que es muy bueno En cuanto a rendimiento Muy 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 bueno Lo tengo muy trillado He jugado muchísimos partidos con él Y es muy muy bueno En cuanto a rendimiento Por eso lo meto Luego tenemos a la cassette Que me parece una carta Muy 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 top Muy muy top Ligue 1 francés Con 5 de skill Una cartaza Dinatale también Muy muy tocho Luego tenemos a Ribery Con 5 y 5 Una carta muy interesante Para usar la de delantero centro Y Richarlison Que es rápido No se mueve nada mal Con motor Y además es fuerte Una carta que también tiene 5 de pierna mala Así que para mí En este rango de precios Los mejores son estos Y terminamos con los jugadores De más de medio millón Que más me gustan a mí En este caso tenemos Estos 5 Hay muchísimos más Pero si no están Es por algo Así que si tenéis Con cualquier pregunta O cualquier duda En los comentarios Les resolvemos Kylian Mbappé Un auténtico animal Una auténtica bestia Para mí El mejor de todos El que mejor rinde Dentro del campo La carta más definitiva De todo el ataque De FIFA 23 No hay que decir mucho más Ya está por debajo del millón Así que si puedes Cópralo Porque es el mejor delantero Del juego Luego tenemos Al O'Ryan O como se diga Porque muchos van a decir Que es O'Ryan Otros que es O'Ryan Bueno pues como sea Este hombre Que sabéis que es buenísimo Muy pesado Muy muy bueno Y muy muy top A mí Forlan Héroe también me gusta muchísimo El héroe del mundial Me parece una carta Muy 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 top Con un tiro brutal Fuerte Rápido Que se mueve bien Que tiene buen paso Me parece increíble Y luego recomiendo también Las cartas de Rafael Leao ¿Vale? En esta carta fenómeno Si no me equivoco Que también tiene Esas 5 de skill Un tío rápido Alto Con esas 5 de skill 4 de tierra mala Y como no La carta de Antoine Griezmann Que está por debajo De las 700 mil manadas Si no me equivoco 600 y pico mil Que tiene 5 y 5 Y que es una pasada A mí personalmente Me gusta más Que la de Dembélé Winter Wilthor Y que la de Joao Feli Que no la he puesto Porque Joao Feli Tiene 5 y 4 Y Dembélé Tiene 5 y 5 Pero Griezmann Me parece Aunque un poco más lento Más fuerte Y mejor Ya sabéis Si no ha salido El jugador Sobre el que tenéis dudas Pues me voy a ver ahí abajo Y yo os respondo Por ahí Un saludo Muchas gracias por ver mis vídeos Está acabando el año Y estoy muy agradecido De verdad A todos los que estáis aquí Día tras día Y si dejáis un like Y os suscribís Recordad que me ayudáis muchísimo Un saludo Y hasta mañana Chao Chau Chau